Salve, salve, purísima reina, siempre limpia de todo lunar. Brisa dulce, tranquila y serena, lo que disipa el amargo final. Desde siempre ya fuiste su vida, para ser hija amada de Dios. Para madre del verbo querida, para esposa feliz del amor. Salve, salve, purísima reina, siempre limpia de todo lunar. Brisa dulce, tranquila y serena, lo que disipa el amargo final. Siempre fuiste divina María, claro espejo de gracia y candor. Alba pura que anuncia el día, estás llena de luz y candor. Salve, salve, purísima reina, siempre limpia de todo lunar. Brisa dulce, tranquila y serena, lo que disipa el amargo final. Eres Virgen, dulcísima María, que la paz la tierra anunció. Fuiste pura que anuncia el día, lo que disipa el amargo final. Fuiste pura de dulce consuelo, que al mortal la esperanza infundió. Alba, salve, purísima reina, siempre limpia de todo lunar. Brisa dulce, tranquila y serena, que disipa el amargo final. Eres Virgen del huerto cerrado, el Señor a la culpa me dio. Hace silla de mirra, preciado, que el Señor en el cielo formó. Alba, salve, purísima reina, siempre limpia de todo lunar. Brisa dulce, tranquila y serena, que disipa el amargo final. Arba, salve, purísima reina. Gracias.